Varias calles de Quito han resultado afectadas por las manifestaciones organizadas por simpatizantes de la Alianza Creosuma en la ciudad. El principal problema se da por la quema de llantas en las avenidas. En los últimos días en la capital se ha visto la quema de llantas en las calles por parte de simpatizantes de la Alianza Creosuma. Estos desmanes ocasionan que en varias calles de la ciudad el asfalto se deteriore. Son totalmente deterioradas, la suspensión, llantas, todo, todo se desgasta. Pero los manifestantes no solo queman llantas, también arrancan ramas de los árboles para incinerarlas. Deberían darse cuenta de que los árboles son nuestra vida, deberían concientizar. Por esto varios concejales de Quito han hecho un llamado al alcalde Mauricio Rodas para que tome acciones que protejan a la ciudad. Se requiere que haya una mayor presencia del alcalde y de sus equipos. Demandar de la alcaldía que asuma su rol de defender los intereses de la ciudad. El purgo maestro no ha mencionado cómo se arreglarán los daños ocasionados por las manifestaciones. El secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito aclaró que la protección interna y el mantenimiento del orden público es responsabilidad de la Policía Nacional. La competencia que tenemos sí es en la movilidad, el control del tránsito y el transporte público. Las autoridades reiteraron el derecho a la manifestación pública, siempre que ésta se haga de forma pacífica y respetando los bienes públicos y privados. E hicieron un llamado a la paz y respeto. Isaías Cruz, DC Televisión.